Quiereis que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo te quiero a ti A ti La ilusión de mi ángel Y hubo sol en mi cielo La gracia de vivir Mi canción te hizo triste Cuando yo te perdí Quiereis que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti 1997, nuestro séptimo disco Esto se llama De la tierra al cielo Música 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 Música